Vámonos a entrarle al toro, ¿no? El día de hoy ya nos acompaña en la cabina Paula Félix Díaz. Ella es diputada por el Distrito 17 en Álvaro Obregón. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, es un honor poder estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Soy diputada federal por Coajimalpa y Álvaro Obregón. Son dos delegaciones. Bueno, y que ya conflictiva las dos por todo esto que se hizo en Santa Fe. Así es. Bueno, recordamos al inicio del programa cuando comentaba yo del tema de la mexicana que en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, pues se pasó por el arco del triunfo las decisiones de los jueces, de los magistrados y todo lo que se le ordenó y mandó al diablo a las instituciones ya desde ese entonces. Y este predio, ahora en tiempos del doctor Miguel Ángel Mancera, desalojan a un señor que tenía ahí su casita en el predio de la mexicana, por eso de los deslaves, y dejaron ya limpio el terreno. Cuando pasamos por esa zona, vemos que ya se construyeron algunos condominios. Uno está en preventa y desde 160 metros cuadrados, dicen, ¿no? Pero la propuesta es construir, y yo decía al principio del programa, y tú ya fuera del aire me desmentiste, que yo decía que se iban a construir 6.000 departamentos, y tú me dices que nada más 1.600. 1.600 viviendas. A ver, te platico. La zona de Coajimalpa, tanto como la zona de Álvaro Obregón y la Ciudad de México han tenido un crecimiento desbordado. Permisos que no tienen permiso, construcciones que no se valora el espacio de valor ambiental, el agua, las vialidades, el drenaje. Entonces, ¿qué está pasando? Que la ciudad es caótica. Cada vez que circulamos, cada vez que queremos salir, no hay vialidades. Te voy a decir que para salir de Santa Fe, recorrer un tramo de 4 kilómetros para alcanzar paseo de la Reforma Constituyente, hay veces que lo haces en 45 minutos o una hora. O más, o más. El tema del Parque La Mexicana, que es el tema que hoy vengo a platicar con ustedes, y sobre todo porque uno platica lo que ha trabajado. Este tema ya se presentó un exhorto al jefe de gobierno. Como bien lo mencionabas, es un tema que no es nuevo. Ha sido heredad... 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 Desde el 97 del Plan de Desarrollo Urbano, que la delegación de Coajimalta, donde se encuentra exactamente, lo ha tenido y nunca se ha actualizado. O sea, tenemos el Plan de Desarrollo Urbano más viejo a partir del 97. De ahí vienen los jefes de gobierno, tanto en su momento como fue Andrés Manuel López Obrador, donde se propusieron 8 mil viviendas populares, cuando no existían todos los edificios que ahora vemos. Toda la zona de Interlomas con sus... Digo, Santa Fe, con sus edificios, con sus consorcios internacionales. Interlomas, ¿eh? Porque ahí está ligado tanto Santa Fe con Interlomas y a la hora de la subida y bajada. Es terrible. O sea, es una problemática que se vive en diferentes delegaciones, pero que ahorita esta problemática está afectando a donde yo represento, que es mi distrito, el distrito 17. ¿Qué pasa en Santa Fe? Esta historia, desde el 97, 2004, hasta el gobierno de Brad y actualmente con Mancera, se están construyendo 1.600 viviendas en un parque, en un terreno de 42 hectáreas. Que no va a alcanzar para nada. Estamos platicando, vuelvo a repetir, con la diputada Paula Félix Díaz. Ella es diputada federal por el distrito 17, que corresponde a Álvaro Obregón y Coajimal. Platícanos cómo es posible que los diputados, conociendo esto, no hagan nada. Por lo menos irles a mentar la madre, ¿no? No, bueno, Eduardo, lo hemos hecho. A ver, te quiero platicar. ¿Cuál es el tema de la mexicana? Porque hay mucha grilla y que si partidos políticos... Te quiero decir algo. Esto no tiene que ver con partidos políticos. Esto es una realidad. Lo acabas de decir. Se están destruyendo los árboles. ¿Tú viste la altura de estos árboles? Esto es nada, con todo lo que se ha tirado, miles de hectáreas de árboles se han talado para construir en zonas donde ya quedan pocos pozos, ¿cómo le llaman? Mantos freáticos de agua, donde meten excavaciones profundas para drenar esta agua y donde están dejando los pueblos originarios sin agua. El tema de la mexicana se conflictúa porque obviamente también hay una corriente de sociedad civil, de vecinos que están a favor de esto, pero también hay muchos vecinos, miles de vecinos que están preocupados en las zonas altas, en los pueblos de Coajimalpe, Nacopilco. Sí, por supuesto. Porque todos esos edificios, 1.600 edificios, imagínate cuántas familias van a vivir en cada edificio, más un estacionamiento, una plaza comercial. Aunque dejen el parque que dicen que va a ser público y eso esperemos que suceda, porque al final el exhorto que presentamos para Miguel Ángel Mancera es transparente en la información. O sea, no hay información. Van a hacer como todo lo que hacen en esta ciudad, que está mal. Entonces al final, ¿qué va a pasar? El parque lo van a cerrar, van a decir que hubo asaltos. Si tú caminas a una calle donde está la mexicana, en Vasco de Quiroga, tú no puedes creer lo que estás viendo. Las banquetas abandonadas, basura. ¿Cómo te quieren vender un proyecto como si fuera un parque, el Central Park, con 1.600 edificios que aparte van a ser, o sea, vivienda de lujo? Pero no existía todo ese desarrollo desmedido. Pero de todas maneras, sean populares o impopulares, no hay capacidad en esa ciudad para asinar a tantas personas. Esa es la palabra. El asinamiento que están ocasionando. Y hay otro tema fundamental. El agua, el drenaje, los servicios. Las obras de mitigación, los árboles, los pulmones de la ciudad, los están talando, como en la imagen que acabamos de ver, y están construyendo. A esto sumémosle el tren interurbano, que es un proyecto de gobierno federal. Que ya están hechos en la raya, por no decir otra palabra. Pero va en friega. Claro, y dando una vuelta cuando hay un estacionamiento, una plaza que quieren hacer, ¿por qué no tomar en cuenta lo que se ha propuesto? El hospital, la estación de bomberos. Que realmente sea un parque público y que pueda haber actividades, un teatro al aire libre, cultura, deporte, lo que realmente se necesita. Y no por nada más favorecer a unas empresas que van a construir unos edificios. Decir, vamos a dejar un parque. Que tú lo dijiste, va a ser privado, va a ser en los edificios. Pero ahí no es por favorecer a las empresas. Seguramente los bolsillos de estos pillos que se visten de funcionarios, se están llenando, entre el 10 y 30% que se dejan pedir. Más o menos. El otro día uno de los constructores me decía, mira, es que me están pidiendo, voy a construir 12 departamentos, si quieren que les dé un departamento, que se lo pongan a nombre de la señora. Es decir, que gracias a esa participación ciudadana, se cambió el trazo del tren interurbano. Es decir, el tren interurbano en un principio iba a pasar por el pueblo de Vasco de Quiroga y gracias no solamente a la protesta, sino a los estudios y a todos los trámites que se dieron por parte de estos vecinos de diferentes colonias, aunado también al apoyo de diputados como la legisladora presente, se logró. Gracias en mis redes sociales, Paola Félix Díaz en Twitter. Gracias Eduardo. A ti. Te agradezco muchísimo porque hayas estado con nosotros y la vamos a invitar la próxima semana para discutir el tema.